Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos aquí ya preparaditos en el momento del partido contra el Real Madrid. Vamos a darle directamente. Tenía una oferta por mayo, la he rechazado claramente. Ya tengo a Santi Mina disponible, así que vamos a jugar así directamente. No espero nada de este partido. Confío plenamente en Aspas y vamos a ver qué sale. Va a ser una derrota. Tenemos 28 millones. Contra el Valencia no tengo el objetivo cumplido. Pues nada chicos, voy a tener que hacer la inyección. Quiero cumplir el objetivo. No necesito más que... Creo que son 2 millones más o menos. Primer minuto, gol. Fuera, vaya córner que la tira fuera directamente a Asensio. No está jugando ni Atlético Madrid ni Barça. Si ganan se ponen por delante mía. Ya paso al cuarto puesto. ¿El Betis no ha ganado? Puede ser que no haya ganado y ya mínimo cuarto. Ya entró en Champions. ¿Aspas? Gol de Aspas. Vamos ahí y celebrándolo 1 del Madrid o qué. Estaba ahí al lateral. Vale, 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 vale. Minuto 13. Ni el Betis ni el Sevilla me pueden alcanzar en puntos porque se quedarían con 70 puntos. Así que bastante bien. Ya terminamos en Champions. Asensio, sácalo como antes. ¿Otra vez? ¿Otra vez Asensio? Dos directamente fuera. No me lo puedo creer. Por favor, que termine el partido así. Por favor. Y contra el Valencia es ganar. Y termino segundo, tío. Termino segundo. Por favor. Necesito ganar. Isco saque de banda. Vale. Por favor, Real Madrid. Por favor, toda la temporada líder. Toda la temporada líder. Ay, 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 ay. Por favor, me ganan en posesión pero yo en tiros. Vamos a ver. No está jugando nada bien Ramos. Que siga así, por favor. Aido, la sacamos. Yokuslu. Vamos a ver, Aido. Métela dentro, métela dentro. Vamos para allá. Aspitas, Suárez. Gol. Gol, 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 gol. Vamos ahí. Vamos ahí. Se me apagan los cascos. Me da exactamente igual. Por favor. Por favor. Y quita, quita Benzema y Meta Bale. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Sergio Ramos en la mierda. Courtois en la mierda de valoración. Es que Odegaard por Asensio. Hombre, es que con los cornes que ha sacado Asensio no me lo puedo creer. Minuto 75. Fran Beltrán. Hay uno del Madrid en el suelo. No tiremos el balón fuera. Somos unos guarros. Yokuslu. Ok. Le cae a Goetze. Por favor, Goetze. No. Al palo, tío. Un 3-0 en casa. No, no. No, no, no. Vamos a ver. Minuto 78. 80. Por Dios. Ellos en nada. En dos ocasiones me pueden meter gol. Odegaard. La tira a Bale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gol de Bale. Gol de Bale. Es que no os lo estoy diciendo. En dos ocasiones me pueden meter ahí. Gol. Y es su ocasión de ellos, eh. Instrucciones. Mentalidad. Ultra defensivo. Ehh. ¿A quién quito? ¿A quién quito? Vamos a quitar a Beltrán. Vamos a poner esto así. Y vamos a meter a costas. Vamos a meter a costas. Por Dios. Por Dios. Por la patria y por el rey. Vamos a cerrarnos estos un poquito. No. Vamos a jugar así. Como siempre. Vamos a jugar como siempre. Casemiro. Casemiro. No. Pierde la Casemiro, por favor. Se va. Se va. Fuera de banda. Perdemos ahí un poquito de tiempo. Vamos a ver. Minuto 85. 86. Marcelo entra por Modric. ¿Cómo está jugando el Real Madrid? Vamos a ver cómo está jugando el Real Madrid. Ehh. ¿Ha metido a Marcelo por Modric? No entiendo estos cambios. No entiendo estos cambios, eh. ¿Qué queréis que os diga? No entiendo. Vale. Vamos a salir de esto. Ultradefensivo. Estoy por quitar a Gotze. Vamos a meter a Gotze. Y metemos a Tapia. Y. Y ya está. Es que. Ya está. Lo importante es lo importante. Por favor. Minuto 90. 91. 92. 93. 94. 95. Saca Courtois. Y nos vamos a llevar la victoria. Nos lo jugamos todo en el último partido, eh. Nos lo jugamos todo en el último partido. Si ganamos al Valencia. Si ganamos al Valencia. Esto está solucionado. Esto está solucionado. Si ganamos al Valencia. Mejor del partido. Llego Aspas. No me lo creo. Pero bueno. Vamos a ver. 30 millones. 30 millones. 30 millones. Vamos a ver. El Atlético de Madrid gana el Barça. 2-0 al Bilbao. Y me la juego todo contra el Valencia, eh. No voy a comprar paquetes. Quítate de ahí, hombre. Olaza lesionado en el entrenamiento. No te puedes perder el partido contra el Valencia. Olaza. No puede ser. Chico. No puede ser. Fuá. Día 28. Vamos a seguir dándole. Por favor. ¿Esto qué es? ¿Resultado final? Penaltis. No sé qué estaban jugando ahí el Real Madrid. Villarreal lo ha modificado por mayo. No voy a venderte a mayo, tío. No voy a venderte a mayo. Me dan 8 millones más. Es que me vendrían muy bien. No me podéis ofrecer por otro. No podéis ofrecerme por otro. Vamos a ver cómo estamos de manager. 30 millones. 6. Es que tengo que hacer inyección de dinero para cumplir el objetivo, chicos. Tengo que cumplir el objetivo. Dinero. Tengo que hacer inyección de dinero. No sé cómo se hace. Vamos a darle a entrenar. No puedo. ¿Cómo hago la inyección de dinero? Que siempre me sale ahí automático. No quiero perder ese objetivo. Nuevas vacantes. No, gracias. Vamos a ver el jugador del mes. Gotze. Vale. Vamos a seguir dándole... No. Y Araujo, tío. Mis laterales. Y central. Táctica. Tengo dos lesionados. Tengo dos lesionados. Costas, bien. Pero, ¿y qué meto? ¿Alema? Pero, ¿lema? ¿Y Sainz puede jugar ahí? No, tío. Aida no puede jugar de lateral. Tiene que jugar lema. Metemos a Sainz. ¿Y cuál es el otro lesionado? Ah, vale. Ya están los dos fuera. Vaya desastre. Vaya desastre. Tapia puedes jugar... No, es que qué va a poder jugar ahí, tío. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre. Vamos a ver. Inyección de dinero. Voy a meter lo justo. A ver. No quiero esta oferta. No quiero esta oferta. No quiero... 5% de batería, ¿eh? Me lo juego. Tengo que meter estos 8 millones, chicos. Me da la opción el juego. Igual luego no son necesarios, ¿vale? Luego igual no son necesarios. ¿Cómo? Si he metido 8 millones... ¿Consigue...? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que como he metido la inyección de dinero... ¿Me pides más? Voy a volverlo a hacer. Como meto inyección de dinero, ¿me estás pidiendo más? ¿De objetivo? Voy a cagarla metiendo más, pero... No sirve de nada. No entiendo nada, tío. Pues... Pues no sé qué... No sé si puedo salir y darle para atrás, que se cancele. Yo creo que se ha guardado automáticamente. Pues nada, chicos. No vamos a cumplir más que el objetivo... ¡Ah! Actual. Tengo que acabar entre los... Pero... ¿Por qué no me pone como que lo estoy cumpliendo? El primer objetivo, el de acabar entre los 9 primeros. Bueno, no lo he terminado, pero... Actualmente lo voy cumpliendo. Vamos a ver. No quiero empleos. Me interesa una mierda el Getafe, las palmas... Todos estos me la pelan. Último partido. Nos lo jugamos. Tengo que jugar con lo que tengo. Vamos allá. Suba ahí Aspas, Lema y Bryce Méndez. Lema, pues poca popularidad. No ha jugado en toda la temporada. Va a jugar el último partido. Vamos para allá. Gómez, Maxi Gómez. No me la líes, ¿eh? Cheriseff arriba, ¿eh? Vamos ahí a Saco. Vamos para allá. Vamos para allá, por favor. Necesitamos ganar. Por ahora el... ¡Eh! ¿Por qué el Madrid tiene 81 puntos? ¿Por qué el Madrid tiene 81 puntos? No lo entiendo. Si le he ganado en el anterior partido. Gol de Suárez. Pero a ver, a ver, a ver. Si va 0-0 el Madrid. No entiendo nada, tío. Pero si le gané el partido anterior. Esto me ha tongao, ¿eh? Este juego está roto. Este juego está roto. El Madrid no va ganando. Le he ganado el último partido. Estábamos a... Deberíamos estar a dos puntos. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Ocasión del Valencia que se va afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cagada es lo de la inyección de dinero, tío? Ahora me pide... Tenía un 6% y ahora meto los 8 millones y tal. No sabía yo eso. El objetivo, claro. Parte de un punto, un porcentaje más alto. Yo he metido dinero, pero sirve de poco. Vamos a ver. Si metemos este gol. Lema. ¿Qué haces caminando hacia atrás, tío? Vaya busto en este juego. Y Bryce Méndez mete gol. Vale. Parece que nos vamos a llevar el partido. Por segundo. Queda segundo. Es que estamos... Es que no entiendo, tío. El Madrid no va ganando al Elche. Deberíamos estar empatados a puntos. Desde mi punto de vista. Creo, ¿eh? Revisaré luego el vídeo. A ver si en algún momento he visto lo de la liga. Porque es que me parece sorprendente. ¿Esto qué está pasando? Si veo que voy ganando bien, lo que hago va a ser... Buah, Lema cansadísimo, tío. Va a ser rotación. Voy a meter a... Voy a meter a Lucas Zidane. Voy a... No sé. A meter a Pato. Que en los últimos partidos no ha jugado apenas. Y a Vadillo. Yo creo. Quito a un Méndez, a un Suárez. Que han jugado. Goetze no. Porque sí que me pedía más tiempo. Así que no. Sabéis. Por darles minutitos. Minutos 70. Vamos ganando 2-0. Vamos a hacer un cambio. No voy a quitar... Vamos a quitar a Beltrán. Vamos a meter a... A Vadillo. Vamos a meter a Vadillo. Y... Vamos a meter a Pato por Aspas mismo. Me da... No, vamos a meter... ¿Este puede jugar atrás? No. Si juego con 2. Y 2. Y meto a Pato. No, es que Pato puede jugar aquí. Vamos a ponerlo así. Y... Es que meter a Lucas Zidane... No sé. ¿Meto a Lucas Zidane? Voy a meter a Lucas Zidane. No. No voy a meter a Lucas Zidane. Tampoco quiero palmar. No vaya a ser. No vaya a ser. Vale. Nosotros doble cambio. Cambiamos la disposición táctica. Es que... Lucas Zidane... Si no se me va a desmotivar más. Porque si sale 10 minutitos y su puntuación queda... Apenas tiene incidencia. Meten a Gamayro. Pero parece que vamos a ganar el partido. 0-2. Tongazo total. Tongazo total. Lo que me acaban de hacer. Porque... Joder. Si me sacaba 5 puntos. El Real Madrid. Me sacaba 5 puntos. Le ganamos. Deberíamos estar a 2. A 2 puntitos de ellos. Entonces... No... No entiendo esto. Ganó el Real Madrid. Vale. Ganó el Real Madrid. Vale. Me voy a callar. El Barcelona empató. El Betis empató. El Sevilla... Eh... Ganó. Vamos. Tenemos 46 millones. No cumplimos el objetivo ese. Eh... 5 con... 6%. Acabamos segundos. Y cumplimos el objetivo... No cumplimos los 3 objetivos de este año. Cumplimos 2. Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Eh... No sé si me van a despedir o no me van a despedir. Pato jugador del año. No me lo puedo creer. Jugador del año. Alexander Pato. Eh... Jugador del año. Alexander Pato. Ya... Ya lo vemos. Ah, bueno. Del año. Dennis Suárez del equipo. Pero de la temporada es Alexander Pato. No entiendo esto muy bien. No sé. Ahí ha habido un poco de tongo. Yo creo que me deberían sacar 2 puntos. Porque si en los últimos partidos fue tal... Vamos a ver cómo es el final de la temporada. Eh... A ver cómo... Cómo es esto. Vamos a ver cómo finaliza la temporada. Eh... Méndez lesionado. Que me la pela. El alcorcón. Alcorcón. A por ahí no. Vamos a ver. Responder. Y te voy a mandar a la bazurica. Amigo. Eh... ¿Me podéis ofrecer por alguien que me interese vender? O no. O no vais a... Prestaros a eso. Chicos. Clubes contrarios. Por favor. Eh... Yo no sé qué más le tengo que dar. Eh... Próxima temporada inicio el 17 de julio. Hasta el 17 de julio tengo que ir consiguiendo dinero. Pero... Solo el patrocinador, creo. El... El Bayern 5-1. Y el Barça pierde... Bueno, empata. Tuturú. Eh... No sé si tengo que darle a lo mejor a... A patrocinadores. Yo creo que... No, eso es en zona del club. Zona del club. No. No sé cuándo termina. Eh... No le voy a dar. Pero le voy a dar para progresar ahí en la zona del club. Esto... Podemos poner... Es verdad. Podemos poner amistosos. Cádiz. Que no quiero vender a mayo, chicos. No quiero vender a mayo. Me ofrecéis... Buena pasta. Tiene su edad. Pero... No quiero. Vamos a poner amistosos, ¿no? Si me deja. Si le pongo... A ver... No, no me deja poner amistosos. Vamos a poner... 20 de julio del 2020. Vale. No puedo... No puedo poner amistosos en estos días. No me está dejando el Real Madrid. Uh... Pierde contra el Atlético en Madrid. No sé qué están jugando ahí. Supongo que... Copa o algo así. El Vigo ha finalizado. Uh... Segundo ha recibido un premio. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Con esto... Vale. Cumplido el objetivo. Tres... Los tres objetivos cumplidos. Ahora tenemos que aumentar el club. El estadio. Sobre todo el estadio. Que es lo que nos piden. Vale, 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 vale. Vale. Contento. Hemos cumplido el objetivo del dinero también. Que es lo que más me estaba preocupando. He metido dinero sin querer hacer trampas, tío. Pero... Fue con buena intención, ¿vale? No quiero que me echen del Celta. Quiero seguir la temporada que viene. Por Araujo. Qué pesados. Que no quiero vender. Responder. Y él no se quiere ir. Por ahora no voy a invertir dinero. Por ahora no voy a invertir dinero en fichajes. 18%. Bueno, puedo ver alguno de los que tengo ojeadores. ¿Dónde está? Ojeadores. Alguno de los que tengo ojeados. Vamos a meterle posición aquí. Vamos a meter valor del jugador. Vamos a meter 9 millones. Y vamos a meter edad. Un poquito... 22 años. Y vamos a hacer la misma búsqueda para derecho. Lateral derecho. Edad. 22 años. En valor del jugador. 9 millones. Buscar. Vamos a ver. Alguno de los que tengo aquí... La pena de esto... Ah, vale. Filtrar. Vamos a filtrar por posición. Por central. Puede llegar a 90. Desarrollo. Encajaría muy bien. No está incluido. Son 10 millones. Vale. Este, por ahora, nada. Vamos a ver. Lateral derecho. 12 millones. Sergi Palencia. Y... Ah, mira. No tengo... No tengo... De la otra posición. Vale. Vamos a ver posición cualquiera. Vamos a dar edad máxima. 22 años. No tengo ninguno medianamente barato. No encajaría. Encajaría bien. Encajaría muy bien el de 28. Claro. Camavinga. Cómo no. Camavinga. Oye, 28 millones tampoco es mucho por Camavinga. Y... Pinamonti. Encajaría muy bien. 12 millones. Vamos a ver. Tiene un gran desarrollo, eh. Podemos... Hacer ahí acción. Realizar oferta de traspaso. Piden... Pedirán mínimo 12 millones. Vamos a ofrecerle 9. Si no está jugando mucho. Oferta de traspaso realizada. Vamos a darle a continuar. A ver cómo es el final de la temporada. A ver qué más. Blanco lesionado. Rechazada. Estaba... Estaba claro. Blanco lesionado tampoco. Oh, me estoy saltando los entrenamientos, chicos. Me estoy saltando los entrenamientos. Vamos a seguir dándole... A entrenar. Ahí vamos a... A meterle ofensivo a muerte. De hecho, igual quito el ofensivo que está en la mitad de la... Esta y meto portero. Porque portero también necesita progresar. Vamos ahí. Continuamos. Seguimos en el 25 de mayo. Entrenamiento. No sé si me va a dejar... Vale. Vamos a darle a continuar. Quiero ver un poco cómo es la transición. Vuelven a... Ganan el Manchester City al Barça. Me alegro que se fastidie el Barça ahí. 26. Uy. Quería darle el mensaje. El Lugo por Araujo, tío. Me encantaría vendértelo, pero es que... Necesito, necesito. Araujo. Se me van a ir ahora... Eh. ¿Qué ha sido eso? Se me ha apagado el iPad. Lo siento, chicos. Se me ha apagado el iPad. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ya veremos cómo va. No sé si se me ha apagado la partida o... Desastre absoluto. Se me ha apagado el iPad. Eh. Lo lamento. Muchísimo. Pero... Vamos a ver... En el siguiente vídeo cómo es el inicio de la temporada que viene. El final de esta temporada. Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Que os hayáis alegrado de que haya terminado segundo. No ha podido ser líder. Ha ganado el Real Madrid. Pero bueno. Toda la temporada de líderes. Y al final se nos fastidia. Así que nada, chicos. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.